Uniformados de la policía del Cesar efectuaron en las últimas horas la captura de un joven quien al parecer y accidentalmente empujó a un amigo suyo en el sector de Brisas de la Popa en la ciudad de Bailupar. Allinson Torres Cuello de 24 años se encontraba jugando con un amigo cuando este aparentemente lo empujó originando que cayera sobre unas láminas de zinc. Debido a esta situación Torres Cuello recibió una herida profunda en la garganta por la cual fue trasladado hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza donde llegó sin signos vitales. Wilson Cuello, padre del joven fallecido, se refirió a esta situación asegurando que todo fue un accidente. Sin embargo, las autoridades de policía judicial efectuaron la captura del amigo que se encontraba con la víctima ese día quien será procesado por el delito de homicidio culposo.